Venga Semejose a cantarnos un ratito, a estar con nosotros El primero del día de hoy Porque ahí tenemos a los compañeros que también van a cantar, ¿verdad? El primero del día de hoy, oiga usted Háganseme para acá, José, venga, más cerquita Estemos más cerquita para que se nos vea ahí en el foco Porque se me está saliendo de la cámara Y la intención es que la gente vea qué manera la elegancia Hola gente, saluditos Feliz tarde de domingo a todo Costa Rica Bendiciones ahí Un gusto tenerte, José, de verdad, muchas gracias El gusto mío, conocerte personalmente, eres una excelente chica Y todo el elenco que tenés acá, maravilloso Espero la gente se conecte y pase un feliz domingo con nosotros Ahí le venimos a regalar un poquito, como le dije yo a un vecino hoy Vamos a desempolvar garganta, porque hace ratito no cantamos Vamos a recordar algunos temas de los que la gente me conoce Y también hay otros de sorpresitas por ahí Claro que sí Y bueno, ¿cuál nos dirías que es tu género favorito, José? Si tuvieras que escoger, ¿cuál elegirías? Ay, 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 me lo pone difícil porque me gusta todo Me gusta de todo, me gusta de todo Pero ya que lo pedís así personalizado, me gusta mucho la música con sentimiento La música que tiene letras bonitas Música con letras Sí, pero igual soy muy tropical en lo que sea, ya el gusto musical Dice Teto que Bad Bunny El compositor del año Pero no, porque acaba de decir que es música con sentimiento Sí Así que es otra cosa La música que tenga un buen sentido Digamos, si la letra no es así, gran cosa por ejemplo Pero por lo menos el ritmo Pero que sí tenga letras bonitas No, el doble sentido, pero a favor, el amor Perfecto Pero sí, está bien Quisiéramos que nos cuentes qué proyectitos se vienen Sabemos que, bueno, hemos venido como en receso por lo de la pandemia Pero, ¿qué se viene para el año que sigue? Ay, Dios, una pregunta muy difícil de poder responder Pero, hey, con fe en Dios de que esto pase, ¿verdad? Que todos los que hemos sido muy afectados con esta cuestión de la pandemia Máximo nosotros los que buscamos a la música Que los podamos volver a acomodar, como decimos nosotros Volver a tener trabajito No toda la gente nos cuidemos mal, ¿verdad? Tengamos más cuidadito A la hora de estar en grupos grandes, por ejemplo Y que, hey, no, que haya más trabajo Para podernos, pues que tenemos jaranillas y cosas Podamos salir adelante, que tenemos familia, hijos Volveros a reivindicar a la gente, los bares José, te estás presentando ahorita O sea, si alguien te llama y te contrata, sí te presentas Claro que sí ¿A qué numeritos? ¿Cómo pueden localizarte? Sí, sería el 8814-8719 8814 8719 Para que ustedes lo tengan ahí a mano Si necesitan a José para cualquier evento familiar O si usted es el dueño de un establecimiento Y usted quiere promocionarlo también Así es Porque ya José me contó que no solamente canta Sí Hago de todo un poquito Animación y de programa no Como tú no Animación de eventos por todos lados Un compañero nuevo, se los presento, gente Sí, animo eventos y así ratico ya Gracias a Dios Bueno, para animación de su evento Entonces ahí está 8814-8719 Para que lo tengan súper presente ¿Y qué nos vas a cantar, José? Bueno, voy a preparar Una canción que es un pequeño mix de dos Homenaje a Marco Antonio Solís Bueno, les voy a contar Que José Ganó un premio por imitación A Marco Antonio Solís Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí Cuéntanos un poquito de eso La gente, yo sé que esas cosas les gustan No, este Bueno, los que me conocen saben Que generalmente he cantado El buque De Marco Antonio A veces dejo de hacerlo Porque la cuestión de la música Requiere que uno cante de todo Pero siempre lo tengo en mi corazón Y me gusta mucho la música No, y la gente te lo pide también Sí Entonces no podemos dejar por fuera Un par de éxitos románticos No, y la gente te lo pide también Y la gente te lo pide también Que el buque